Raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 12. Primero, como es una multiplicación de raíces cúbicas, podemos colocar una raíz cúbica grande, donde esté adentro el 4 y el 12. Ahora vamos a descomponer primero 4. Como es un número pequeño, es fácil. 4 es 2 al cuadrado por... Y el 12... Para descomponer el número 12, primero vamos a ver si es que tiene mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. Sí se puede, ¿verdad? 12 entre 2 es a 6. Todavía se puede entre 2, así que seguimos. 6 entre 2, 3. 3 entre 2 ya no se puede. Ahora con 3. 3 entre 3, 1. Listo, ya quedó como 1. Entonces, ¿qué números aparecen por acá? 2 y el 3, acá con multiplicación. ¿Cuántas veces aparece el 2? Dos veces. El 3, una sola vez. O sea, 2 al cuadrado por 3 a la 1. Entonces, acá colocamos ese 2 al cuadrado por 3 a la 1, que solamente sería 3. Listo. Ahora, dentro de esta raíz cúbica, vemos que aparecen números 2 y 2, ¿verdad? Misma base. Así que colocamos una sola vez la base y los exponentes se suman. Sería 2 más 2, 4. Y acá por 3. Ahora, se trabaja con el que tiene exponente, o sea, con 2 a la 4. Este 4 lo dividimos entre el que está aquí adentro en el radical. 3 por 1, 3. 4 menos 3, 1. Listo. Ahora, primero colocamos este número 2 acá. Luego, este resultado acá, este 1, viene aquí arriba, ya sin raíz. Ahora, la raíz cúbica para los que sobraron. Primero va este 2 elevado, ahora al residuo, que es 1, por el 3, al que no le hemos hecho nada, sigue ahí. Así que, resultado final sería 2 elevado a la 1, que es 2. Y raíz cúbica de 2 a la 1 es 2. Y por 3, 6. Respuesta, ya está reducido o simplificado. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.